¡Te quiero México! ¿Cómo están cracks? La jornada 2 arrancó en Morelia con el Monarcas ganándole 3 por 1 al campeón. Ray Sandoval marcó el primero, Diego Valdés de penalti marcó el segundo y también de penalti, Sanzores puso el tercero y acerca del final, Fuch puso el gol de los Guerreros. En Puebla, la franja que todavía no estrena el uniforme que presentó hace unas semanas, se adelantó con un gol de Daniel Arrola de penalti. El gringo Torres con este balazo puso el segundo para el Puebla. Zambuesa descontó de penalti para los Diablos. 2 a 1 ganó el Puebla. Los Gallos le ganaron al Pachuca con gol del Keiko Villalba que se estrenó como anotador con el Querétaro. Pachuca lleva dos derrotas en dos partidos. Atlas visitó a la América que se adelantó con un gol de Guido Rodríguez tras error del portero. Rebote en el área y Mateo Sibbe marca el segundo para las Aiglas. Así regresó el colombiano. Ya en el segundo tiempo, otra vez de tiro de esquina, Guido marca el tercero y definitivo. Chivas y Cruz Azul se enfrentaron en una cancha llena de agua por las fuertes lluvias que cayeron antes del juego. Cauterucho acababa de entrar en el segundo tiempo y así se presentó marcando el gol, que le dio el triunfo al Cruz Azul. Segunda derrota de Chivas y segundo triunfo de la máquina. Cruz Azul arrancó bien, pero para Caixinha esto es apenas el comienzo, pues en el equipo celeste sí hay presión por ser campeón. Pero saben perfectamente por lo pronto qué es lo que buscan lograr. Es que queremos ser el más grande de México. Si quieres ser el más grande tienes que ganar y tienes que organizarte, tienes que reestructurarte. En Ciudad Universitaria nos aventamos un juegazo. Dávila adelantó a los rayos al 13. Mendoza empató con este buen remate. En el segundo tiempo con desvío y todo, Matías Fernández le devolvió el triunfo a los rayos. Pero dos minutos después, Carlos González empató. Martín Rodríguez puso el 3 por 2 para Pumas. Alan Mosso con gran jugada individual puso el 4 a 2. Pero Necaxa no se daba por vencido y un minuto después puso el 4 a 3. Ya a 10 del final, otra vez González le marcó a su ex equipo el 5 a 3 definitivo. Feria de goles y Pumas marcha perfecto después de dos partidos. Lobos y Veracruz se vieron las caras y Lainez abrió el marcador. Ya sobre el final, Diego Jiménez desparramó a la defensa y marcó así para el primer triunfo de los Lobos. Con este gol de André Pierre Iñac, los Tigres le ganaron 1 por 0 a los Xolos. Los felinos cumplen 29 partidos sin perder en el universitario, empatando la mejor racha en torneos cortos. Por segunda jornada consecutiva hubo violencia en el fútbol mexicano, esta vez antes del juego entre León y Rayados. En los alrededores del estadio hubo bronca y la liga informó que hubo 29 detenidos. Ya en el partido al 25 se fue expulsado Pedro Aquino. En el segundo tiempo, penalti sobre Avilés Hurtado que cobró Nico Sánchez para abrir el marcador. Y cuando el partido se acababa, contra golpe rayado que fue un esmori, define así tras Veracota adelantado. El mellizo marcó en su regreso a las canchas y selló el triunfo de la pandilla. Tras la salida de Osorio, el hombre de Tuca Ferretti sigue siendo el preferido de muchos directivos para tomar al trip. Aunque ya sabemos que al entrenador de los Tigres como que no le llama mucho la atención entrenar a México. Por sí o por no, dicen en Monterrey que los incomparables ya se preparan para una posible salida de Tuca. Y el elegido sería un entrenador francés, Laurent Blanc. Dice el diario La Afición que este ex entrenador del Paris Saint-Germain sería el elegido. Con la aprobación obviamente de André Pierre Iñac. Chicharito y Miguel Ayun fueron algunos de los jugadores que se despidieron de Juan Carlos Osorio en las redes sociales. El delantero del West Ham incluso dijo que ha sido el mejor entrenador que tuvo en el trip. Bueno, pues este par ha sido muy atacado en redes sociales por los aficionados hasta que los hartaron y terminaron por explotar. Las cosas que se leen de tanta gente subdesarrollada con tan poca capacidad de expresión, que confieso me sorprende que el cerebro les indique cómo se usa en Twitter y otras redes sociales. Publicó Miguel Ayuno. A lo que Hernández contestó, y los dormidos que están emocionalmente, pero sabemos que son más los que a pesar de cualquier situación siempre desean y quieren puras cosas positivas a los ajenos. Mucho amor que les hace falta a esas personas dormidas. Te amo hermano. Esto obviamente ocasionó otra cascada de comentarios a favor y en contra. Pero por lo pronto el ambiente entre los jugadores del tri y algún sector de la afición sigue sin ser el mejor. ¿Ustedes qué opinan del mensaje de la Juve? Agustín Marchesin se muere por jugar en Boca Juniors, dijo Cristian Campestrini, ex portero de Puebla y Dorados. A víncula deja el fútbol mexicano para jugar en el Rayo Vallecano de España. El presidente del Napoli volvió a admitir que le intriga tener a Guillermo Ochoa. Héctor Herrera y el Chucky Lozano reaparecieron este fin de semana con el Porto y el PSD. Luego de dos jornadas y con seis puntos, Juárez es líder en el Ascenso MX. Y bueno cracks, hasta aquí llegamos. Si les gustó el video, denle like y compártanlo y no olviden suscribirse. Además, sigan todas las redes sociales oficiales de Cracks MX. Nosotros nos vemos muy muy pronto. ¡Suscríbete al canal!